ah como te gusta la cámara se chorreó como ella tu choco los controles policiales me van a parar porque tengo la cámara prendida siento no son chorros le pego en el palo el sátil imagínate si la modera yo y mi rueda me mantenerme parado para directo al piso para los que son del conurbano porque en capital estas cosas creo que no suceden o tal vez sí pero para los que son de conurbano se han dado cuenta que estas piedritas están tiradas por todos lados yo paso por un montón de lugares que siempre hay pero muchísima cantidad claramente es de una empresa que sobrecarga un camión no le pone una lona para que no se caiga y anda esparramando piedra por todo lado y si te caíste o el auto este la levanto y me la pegó en el ojo a cagate pero es increíble no sé si usted diga menos los comentarios unos momentos después ven con esto me refería a la cantidad de piedritas que hay tirada en la calle que se le cae obviamente un camión estas no aparecen de la nada no vienen por la erosión ni por el viento y en este puente en concreto siempre hay piedritas siempre me chupa un huevo y el otro también anda tranqui el nene como están los muchachos control de velocidad pero porque no me controlan los dos huevos a todos ustedes que bien excelente tapame la multa excelente viejo excelente entendió todo malón de oro malón de oro ah bueno ah bueno los ancestros del doberman se deben querer pegar un tiro un perro fuerte con buen pedigrí aupita no lo pueden creer los ancestros del doberman eres un perro desagradecido yo es que no entiendo nada pin no llegué justo si para trabajar tengo que pinche boludo si ahí justo vamos acá vamos a sacar esto para laburar más cómodo decía boludo decía che que lento que vengo decía que él no podía acelerar boludo claro mirá está ahí todo metido ahí están todos adentro metidos señor me has mirado a los ojos vamos a hacer una historia ya de por si aprovechemos la situación de los creadores de se me quemó un piojito y se me cortó el tornillo del slider y quedó adentro llega acabo de pinchar estoy cagado por un pterodactilo ahí está bueno esto que acaban de ver ustedes lo van a ver en Instagram y son cosas que se pierden siempre por no estar suscripto al canal y no seguirme en Instagram a ver si saldrá así que hijo de este va acá andamos con esto tiene que ir a la mitad ahí está ahí está lo dejamos acá con este clamamos vamos haciendo el círculo ahí está ahí va entrando sacamos entramos estamos hablando de comida ¿verdad? la idea es dejarlo más liso la superficie con lo cara que están las cubiertas no saben lo que me duele pinchar un poquito de pegamento se chorreó como ella cochino degenerado ahora hay que hacer fuerza una vez que entró tiramos fuerte para afuera para que se corte tiene una navajita esto dentro listo quedó bien pegajoso como me gusta esto ya va en gustos algunos lo que hacen es dejárselo fíjense que acá yo lo que hago es cortárselo yo en este caso prefiero cortarlo para evitar que se fuese a salir y demás está preparado la cota ¿vieron? tiene todas las herramientas así tienen que estar ustedes en la calle vamos a inflarlo un poquito en este caso si ando solo es 28 si ando con acompañante con carga es 32 así que a mi me gusta ponerle 30 y bueno banda así es como se pone un tarugo es una la verdad que es súper fácil esto me pinta que se va a largar a llover así que tengo menos de un minuto para decir lo siguiente así que va a ser rápido quiero decirles que este video se encuentra patrocinado por Honeygate Honeygate es una página útil y segura que sirve para que los datos que vayas navegando en internet te generen ganancias sin hacer absolutamente nada ojo no te estoy diciendo que con esto te vas a hacer millonario porque eso sería mentira pero te va a dar lo suficiente para poder pagarte Netflix Spotify y acá en Argentina 20 dólares es bastante ¿y por qué 20 dólares? porque a partir de los 20 dólares te empiezan a pagar vos llegas al tope de 20 dólares y los podés sacar lo bueno de esto es que es 100% seguro lo único que tenés que hacer es descargártelo en tu celular o computadora no tiene acceso a información privada eso es un golazo simplemente es tenerlo ahí y vas a ir generando dinero eso sí cuantos más dispositivos tengas con una cuenta más rápido será el proceso y lo mejor es que no te genera lag ni latencia en el internet les dejo en la descripción y en el comentario fijado mi código promocional Dakota con el cual va a tener 5 dólares de regalo es decir que te haces 15 dólares más y ya estás hecho realmente se las recomiendo uh mirá lo que está eso y ahora sí gente los dejo con el video y me voy a casa antes de que se me larga a llover ahora sí saludá de vuelta que no estaba grabando ahí está saludos chicos que mal tráfico uh se la pico se pila pica novich uy 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 ese ese tiene unas ganas de romper espejo de quien lo habrá aprendido no ya llegamos me viene el Nova cero kilómetro ¿eh? cero kilómetro y ya las están tirañas andás a ver que le pasó pero raro un calma ya no saludos al suscriptor saludos al normal al suscriptor re buena onda uh choco ¿lo viste? ahí salió el señor ¿qué haces boludo? le dice le perdonó la vida no le hizo nada 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 está hecho mierda se lo perdonó igual va a frenar ¿eh? le viene ideal para cambiar el paragolpe el choque no mirá este loco qué tipo pero hay tantas cámaras acá que tendría que venir uno che loco ¿qué haces manejando por acá? no porque me gusta ir rapidito bueno te gusta ir rapidito pero por acá no puede venir toma comete una multa ahora que no salten todos los ciclistas en los comentarios porque solamente hablé de este tipo de ciclista el que viene por autopistas o avenidas que no puede venir qué mala suerte como te gusta la cámara que hija ¿cómo va? ¿todo bien? buenas noches control de documentación dale yo la controlo nos vamos un poquito para adelante por favor bueno la cantidad de motos que he pasado ya los que pasaron adelante mío no los pararon me vieron la cámara a mí donde una paremos a este perfecto ¿la oblea la tiene ahí? maravillosa jugada sí está en el papel acá sí está en el papel acá perfecto bárbaro muy bien gracias en caso de no tener la oblea ¿pasa algo? en realidad tiene que tener las dos cosas las dos al mismo tiempo perfectamente bien perfecto una cosa sin la otra no tiene validez ok en la BTV el seguro lo puede mostrar mediante cualquier aplicación bien lo que sea y la licencia la cédula debe ser física por lo menos en el partido de 3 de febrero bueno saber eso porque también pongo esto en la billetera y no tengo lo otro y es un problema así y esto así tampoco tienen que estar los dos perfecto muchas gracias no, por favor ahora gracias hasta luego la cantidad de motos que pasaron después solo me pararon a mí este es el tema de tener cámara y haber subido videos con los de tránsito que cada vez que te ven te paran pero bueno mientras tenga todo en regla no me puedo quejar datazo es el de la BTV cuando me lo pidió si me quedé pensando dije che la tengo la oblea si, si la tenía pero datazo vos imaginate que no tenés la oblea es motivo de retención ojo unos momentos después los controles policiales me van a parar los controles policiales me van a parar los controles policiales me van a parar porque tengo la cámara prendida buenas hasta luego un buen día creo que este va a ser mi destino a partir de ahora en adelante que me van a parar siempre a mí no importa si hay motos adelante ya me veo venir que durante toda mi vida o por lo menos cuando tenga la cámara puesta me van a parar yo ya lo sé así que ya ya voy regalado voy resignado mientras tanto las motos que si deberían parar ¿Quién es ese Pokémon? no si estos no son chorros si estos no son chorros le pego en el palo si estos no son chorros le pego en el palo mirá mirá la pinta que tienen moludo que gana llena de agujeros un delincuente la verdad no lloré amigo no lloré no pasa nada si te dejó vas y te buscas otra amigo no te pongas mal sos pibes vos sos pibes estés de 20 años vos te crees que a los 40 va a estar igual va a estar demorado igual estás marchando nomás ahora dale vayas aialz 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 aialz, aialz 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 a澡z aialz 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 ojeeza aialz 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 a